hola amigos cómo están bienvenidos al canal de víctor y luís y orián y pues hoy nos venimos a la escuela de víctor al picnic así que vamos a ver cómo nos van y aquí van nuestros amigos que vienen también así que empezamos la camisa de tiempo si es que ésta es la multiuso gracias no me preocupa porque él fue el que me dijo antes me había fijado pero como desde que me dijo pero es verdad en la camisa está en un vídeo que le dije en la oficial es la oficial de la de luís y orián sí aquí vamos entrando a ver qué tal es mi primera vez que vengo a un picnic cuántas veces han venido ustedes a un picnic y esta es la primera vez que hacen con razón él quiere mantener en el anonimato por si no se acuerdan él es don kardacho pues sí como andaba con los lentes que no quería que lo siguiera así que vamos a entrar ahí está víctor ahí anda víctor ahí anda víctor no hablen no hablen ahí anda víctor ahí está jugando aquí estamos andrés uh yo me quiero mojar ¿a dónde? a si no vamos ajá esto es de quiro a ver ya estamos acá ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver! ¡Señor de casa! ¡Ahí está! ¿Oh Dios? ¿Por qué? ¿Es la segunda? Yeah. ¡Oh Dios! ¿Pero era la tercera, ¿no es? No. ¡Ah! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Y a la primera! ¡Ahí está bien! escucha aquí estamos los padres de familia verónica está esperando la comida también madeline y está victor y aquí está don como se llaman ustedes señor que no se quiere demostrar los ojos ni nada es don cardacho verónica representa a don cardacho de familia de las kardashian lo hubiera visto en zig flag no quería que lo conocieran andaba con lentes y se andaba tapando todo ya mira víctor me sale la cabeza y tomando este víctor ya no va a venir a esta escuela víctor toma para otra víctor y por qué víctor vamos a tomar una foto con víctor ahí estabas ahí voy a tomar una foto este es bien bayunco vení que no la tomé vaya tomatela chis chis dije yo no este es niño pero le digo que tenía que ser hijo de don luis este está haciendo calor pero está bien bonito el slima y todo vaya amistad ciclas víctor vamos a traer con un lugar de que lo tengan en el mío quiero recordar bien a tiempo crux y perante víctor ahí están los platos ve aquí vas a hacer un snack ve escoge uno qué vas a querer ese ese no te va a gustar sí aquí hay de este o te gusta más eso sí va allá vas a dejar otro una bebida aquí para más puedes agarrar y ahí hay solo cookies el carrito quien te dio el carrito abuela no sabes quién te lo dio la abuela te lo dio tu abuelita te lo dio y le dijiste gracias y por qué te dio el regalito aquí estamos estamos sentados ya no aguantamos estar parados con esta calor los mosquitos muchos mosquitos pero está bonito aquí tienes calor y don cardacho no quería salir pero hoy lo estoy enfocando bien ponga de los lentes la cachucha para adelante querés ir al parque creo que después vamos a ir querés ir al parque y así termino el día verdad pasa vamos va triste dice bueno chicos ya desde aquí la comunidad de mi casa quiero explicarles algo que nunca me imaginé y pues es difícil y más viéndolo de esta forma porque como ustedes ven ahorita acaban de ver unos segundos atrás Víctor va con la cabeza agachada y no es porque no quiera salir en la cámara es porque está triste estaba triste en ese momento porque fue su último día de escuela no se quería venir se despidió a su compañerito de su profesora que la verdad estoy muy agradecido con ella porque me quiso tanto tanto mi niño y y fue muy duro para mí me contuve le dije hijo no 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 se sienta triste porque hoy es su último día de escuela y pues tiene que ser fuerte y él se puso a llorar la verdad es que se sintió bien bien mal porque dejaba a sus amiguitos quizás y no se él ya no va a ir a la misma escuela ya no va a ver a sus compañeritos de antes si si muchos saben él tiene problemas de aprendizaje entonces a él lo mandaron para otra escuela y pues quizás por eso está triste porque yo le dije a él que él iba a ir a otra escuela lo ha mandado para otra escuela y pues quizás cometí ese pequeño error pero no lo hice con con la intención nunca pensé yo que fuera a sentir mal y tampoco se lo dije en ese momento sino se lo dije cuando cuando estábamos en el picnic y pues en ese momento él no me dijo nada pero a la hora de que yo lo fui a recoger para para llevármelo para traérmelo para la casa pues él él se sintió no sé las despedidas nunca son 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 buenas y pues él se sintió así ese ese eso que uno siente a la hora de decir adiós a las personas que quizás le agarramos aprecio entonces me dolió tanto me contuve enfrente de él pero cuando yo venía agarrado la mano con él se me venían saliendo las lágrimas de verlo porque si él estaba contento y la profesora que él está aquí al final voy a dejar una foto cuando está con ella sentado me quiso tanto a Víctor no les puedo llegar a decir que quizás fue el niño que ella más cariño le agarró quizás por como era no había semana que Víctor no trajera un juguetito que ella le regalaba y siempre que me decía yo amo a tu hijo me dice yo lo amo es un niño bien adorable y toda la gente le hablaba me dice Víctor siempre anda con una sonrisa cuando uno le habla siempre sonríe siempre siempre no sé quizás es por lo mismo de él que es un poco penoso pero siempre cuando le habla él sonríe y eso lo diferencia a él de muchos niños entonces se me hizo un poco bien bien difícil así que espero y me dijo la profesora que esto es lo que él necesita de verdad y que le va a caer muy bien ese cambio de escuela él lo necesita va a ser escuela de verano no va a tener muchas vacaciones yo ya se los había dicho pero todo es para que él aprenda ese es un sacrificio más que él tiene que hacer ahorita que está el niño chiquito y pues solo me queda apoyarlo todo esto que él está haciendo créanme que en mi país El Salvador nunca lo hubiera tenido ese apoyo que él está teniendo aquí y por eso me siento muy feliz de haberme lo traído aunque muchas personas quizás me critiquen eso y más me enorgullece decirlo porque solo recordar que una vez mi tía me dijo que la profesora no tenía tiempo ni paciencia para estarle enseñando una y otra vez a mi a mi niño en El Salvador fue la otra que derramó el vaso y dije yo no, no puede eso no puede seguir así y pues hoy que me lo traje aquí tiene las oportunidades y pues que le eche ganas y espero mi niño comprenda en un futuro que todo esto es por el bien de él así que terminemos de ver el video y pues van a ver que él va siempre decaído que no quiere hablar pero así es la vida él tiene que seguir y es para el bien de él y es tuyo se te cayó ayer bueno amigos esto ha sido todo por este video nos vemos no olviden suscribirse a nuestro canal para traerlo para que puedan ver nuestros videos siempre bye bye no olviden Gracias por ver el video.